He sabido que contigo Fue la monotonía De la música que escribo Eres pura melodía Y es que sin ti aquí no pasa nada Y es que sin ti aquí no pasa nada No pasa nada, nada, nada A ti me lleva el aire más que a nada A ti me lleva, a ti me lleva el aire más que a nada Tu presencia Cuando tú ves hasta la felicidad no queda Enamorado de ti Y vente, 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 vente Enamorado de ti Y vente, 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 vente Aquí me lleva el aire más que a nada Y aquí me lleva el aire más que a nada Tu presencia Y cuando tú ves hasta la felicidad no llega Amén. He sabido que contigo fue la monodomía de la música que escribo, eres tú la melodía. Y es que sin ti a mí no pasa nada, y es que sin ti a mí no pasa nada, no pasa nada, nada, nada. A ti me lleva el aire más que a nada, a ti me lleva, a ti me lleva el aire más que a nada tu presencia, cuando tú ves falta la felicidad no llega. A ti me lleva el aire más que a nada, a ti me lleva, a ti me lleva el aire más que a nada tu presencia, Cuando tú me faltas la felicidad no llega A ti me lleva el aire más que a nada A ti me lleva, a ti me lleva el aire más que a nada Tu presencia cuando tú me faltas la felicidad no llega A ti me lleva el aire Gracias